De olímpica villana. Ana Gabriela Guevara hace tiempo se llevó la plata, pero la plata en las olimpiadas de Atenas 2004, durante su participación como directora de la CONADE, ha dejado mucho que desear, pues ha sumado más críticas que medallas tras los Juegos Olímpicos en París, porque mientras los deportistas sacaron la casta para dejar a México en alto, Guevara se la pasó de restaurante en restaurante, disfrutando de lujos y hasta un vuelo en clase ejecutiva. Sin embargo, al ser criticada, dice que para eso trabaja. Tanto ella como la CONADE han estado en investigación porque falta dinero, pues hay acusaciones de posibles desvíos superiores a los 600 millones de pesos. ¿Crees que ha dado motivos para poner en tela de juicio lo que ha dicho a su favor? Soy Cintia López, yo Influyo. ¡Gracias!